Esta es la época de bailes, agarraos, no me importa que os conozcáis, joder, agarraibos. Hubo que colar, de un día a otro adiós, del campo a la ciudad, camines sin retorno. Nos vemos como vivas en vivir en sin regaño, asfalto en el corazón, inmunes de soledad, agarraibos. ¡Gracias! Partido de modernidad, no olvidar adelante o atrás, sin tiempo pa' respirar. Siento por dos, un gol que escogí, de una vía a otra opción. Deja apunta la ciudad, caminen sin retorno, no te busco lo que iba a ser, y viven sin rayo, hasta tu recorazón, inmunes de soledad. Ahora ya no, ahora no, ya no soy feliz. Ahora ya no, ahora no, ya no soy vivir. Ahora ya no, ahora no, ya no soy vivir. Ahora ya no, ahora no, vamos, 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 vamos. Vamos, siete. Sé dónde está violar, sé dónde está lluvar, un temer. Tendrá que caminar, dejar la gracia y volver. Y que nadie piense que somos solo peones diseñados pa' producir. De que el aire empiece, que hay que escaecer roto, pa' tener nuestra esperida. Y que siempre entrudemos, un día y el baño hasta nuestra. ¡Viva! Gracias, gracias.